Arequipa sufriría una disminución de siembra porque los agricultores no poseen el dinero suficiente para comprar los fertilizantes, informó el gerente regional de Agricultura. Nosotros hacemos la formación de siembras y cosechas que se inicia en agosto del año 2021 y termina en julio del año 2022. Es cierto, va a haber disminución. ¿Por qué les digo? Porque no tienen para los insuos, por los costos de producción que han subido. Pero lo más importante y hay que rescatar que el agricultor arequipeño pone bastante esfuerzo, sale al campo. Ustedes saben que la cadena de abastecimientos de productos alimenticios nunca nos faltó ni en la pandemia. Incluso hemos abastecido a otras regiones, pero ya también se está sintiendo que los costos de producción se vienen por elevado. Y es cierto que puede haber disminuciones en cuanto a los diferentes cultivos, pero nosotros estamos monitoreando permanentemente cómo va y sobre todo ver la seguridad alimentaria para la cadena de abastecimientos de productos alimenticios. Nosotros tenemos, son 55 mil productores. Tenemos 148 mil hectáreas. El 50% es de cultivos permanentes, que son frutales, que vienen a ser el alfalfa, el palto, la vite, el granado. Y los transitorios, que tenemos lo que es alfalfa, maíz, papa, quinoa, cebolla. Entonces tenemos nosotros cierta cantidad, cierta cantidad en hectáreas. Si reducimos, el perjuicio va a ser más para los agricultores, porque si el agricultor sembraba dos hectáreas de cebolla, va a empezar a sembrar una hectárea. Entonces perjudica eso. Pero en cuanto a la seguridad alimentaria, que también hay que indicar que van a subir por los precios, si es que no hacemos bajar los costos de producción y a quien se afectaría es a la población. Pero estamos trabajando coordinadamente con las cuentas de usuarios, con algunas asociaciones. Pero sí hay que prever esto para que los precios no suban.